Listo para recibir el saque de Pablo Werner se encuentra Matías Acosta Que cayó en el primer set 6 a 2 y ahora en el segundo está arriba 1 a 0 Está jugando por el Metro Vido Tennis Pro de quinta categoría El partido se está jugando en la sede Solís Buena suerte para Matías, llegó muy bien a ese globo pero la pelota pega en el techo Así que es punto para Werner que saca 15 a 0 ¡Suscríbete al canal! 40 a 0 para Werner Delicioso lo de Pablo, igual al marcador empatados en 1 en el segundo set Le cuesta mucho esas pelotas cortas a Matías ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.